¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos con otro vídeo más para el canal. Esta vez vamos a hablar de la Selección Nacional Sub-20. ¿Por qué? Porque hace varios tiempos se dio a conocer la lista de los diferentes microciclos de la Selección Nacional Sub-20. Van cuatro hasta el momento, pero qué difícil la de ser director técnico. Y sobre todo cuando en estos cuatro microciclos el director técnico Marvin Cabrera tenga que elegir a los mejores, se podría decir, entre comillas. Porque para mí todos tienen bastante talento, pero la verdad, como se los digo, qué difícil. Ahora bien, para mí se va a quedar muy, pero muy corta la nómina final de la Selección Nacional Sub-20. Los elegidos que va a llevar el profesor mexicano a los partidos oficiales porque tienen talento todos. Y pues lastimosamente varios de estos jugadores se van a quedar fuera de este proceso. Pero bueno, mis hermanos, vamos a hablar de los, para mí, de los tres jugadores que posiblemente van a estar sí o sí en este proceso de Marvin Cabrera. Vamos a empezar hablando del jugador Daniel Méndez. Este jugador que no es muy común ver a un jugador en la Liga MX. Este jugador sí lo está con los tuzos del Pachuca. En las inferiores tiene una buena altura que tampoco es muy común ver a un jugador con una altura bastante alta que mide más de 2 metros. Y sobre todo un jugador guatemalteco, mis hermanos. La verdad que este jugador sí tiene esa estatura. Juega en el Pachuca de México. La verdad para mí que se quede es un jugador que podría ayudar mucho en el tema físico, en el tema alto. Sobre todo en los balones parados y también en los tiros de esquina. Y para mí este jugador se va a quedar con la selección nacional sub-20 en este proceso. Ahora bien, mis hermanos. Vamos a hablar del jugador Matebas que fue codiciado, fue tentado por la selección nacional de Estados Unidos. Incluso fue llamado, pero lamentablemente para él no pudo quedarse. Pero para nosotros, bien gracias de que no se quedó con la selección nacional de Estados Unidos. Porque es un jugador bastante talentoso y prueba de ello es de que también está jugando en el segundo equipo del LAFC. Y fue elegido como el mejor jugador del año en la categoría de Los Ángeles. Y pues bueno, eso da de que hablar de este jugador Matebas que podrá tener su revancha entre comillas. Ya que se inclinó totalmente con la selección nacional de Guatemala. Recordemos de que él vino en aquel proceso, en aquel premundial con la selección nacional sub-17. Dirigida también por Marvin Cabrera. Pero lamentablemente no pudo debutar porque le seleccionó días antes de que empezara este torneo. Y pues ahora posiblemente va a tener su revancha, pero con la selección nacional sub-20. Y para mí este jugador debe quedarse sí o sí. Ahora bien, mis hermanos. Otro jugador que les vengo a hablar de que también debe de quedarse con esta selección nacional sub-20. Es de nada más y nada menos de Holger Escobar. Este jugador que incluso ya tuvo su debut con la selección nacional de Guatemala mayor. Dirigida por Luis Fernando Tena. Y por algo Tena también se fijó en este joven del Nueva Revolución 2. Porque tuvo un año 2023 bastante exitoso. Y da de que hablar también porque este jugador, sin tanto pero, aceptó jugar con la selección nacional de Guatemala. Incluso cuando la selección nacional de Honduras lo contactó para que jugara con ellos. Pero él les dijo no, voy a jugar sí o sí con la selección nacional de Guatemala. Y eso da de que hablar de este jugador es bastante talentoso. Y sobre todo está comprometido con el azul y blanco. Y pues bueno, mis hermanos. Esos son los tres jugadores que para mí deben de quedarse con esta selección nacional sub-20. Sí o sí, como se los digo, se van a quedar muchos, pero muchos jugadores bastante talentosos. Lastimosamente, pero no se pueden llevar a todos. Pero como se los repito, para mí pueden ser claves en el once inicial de Marvin Cabrera. Ahora bien, mis hermanos. Yo hasta acá voy a dejar este video buenísima onda pilas.